Dame un silencio, te echo de menos, dame un paseo por las curvas de tu cuerpo Dame un fragmento, besos del tiempo, pide mi cita, quiero algunos besos Dame un silencio, te echo de menos, dame un silencio, te echo de menos ¿Cuántos aumentos en tu pelo? ¿Cuántas heridas en noches de desvelo? Me transporto sin más, hacia otro lugar, mis neuronas se inyectan en la música Y vuelo un día más, en campos de cristal, con trozos de los sueños que siempre quedan Solo quiero respirar, con una dosis mental, que me ayude a cualitar entre tanta gente Y deja de disparar, rehabilitación vital, para uno que se va, la verdad sirve No me traje Gracias por ver el video Gracias por ver el video No hay mejor cura ni tratamiento Que estos acordes, ellos siempre están dispuestos Me transporto sin más hacia otro lugar Mis neuronas se inyectan en la música Y vuelo un día más en campos de cristal Con trozos de los sueños que siempre quedarán Solo quiero respirar como una dosis mental Que me ayude a cohabitar entre tanta gente Y deja de disparar, rehabilitación vital Para otro que se va Gravedad sin leyes Gravedad sin leyes Gravedad sin leyes Las luces fueran No me dejan guiarme en llena Las calles de sirenas Noches en duela Guardando oxígeno en las venas Estropeando primaveras Estropeando primaveras Sueño en las venas Sueño y puedo mirar Sin maletas Nunca me olvidaré De tus huellas ¿Y para qué? ¿Y para qué vas a molestarte En decir que te ha destado? Deja de mirar Me tienes intrigado Y no tengo ganas Ni de hablarte Lo siento, espera Lo he probado ya de mil maneras Y nunca encuentro la buena Aire que intenta Aprovecharse de las velas Con persianas que ya te cierran Polvo que llega Y soteando las velas Se acuela y siempre deja huellas Y para qué vas a molestarte Y decir si te ha gustado Deja de mirar Me tienes intrigado Y no tengo ganas De escucharte Lo siento, nena Lo he probado ya de mil maneras Y nunca encuentro la buena Y nunca encuentro la buena Muchas gracias Muchas gracias